Enamorado, me enamoré de ti Vida, ven cerca, muy cerca de mí Y escucha a mi corazón latir Recuerda ese día que dije te quiero Te amo, te necesito para vivir Enamorado del amor, de tu amor, de tu pasión Me enamoré desde que yo te vi Como nunca jamás, amé de amar No lo olvides, no olvides jamás Oh mi amor, oh mi bien Di que también, también me quieres Y que me amas Y que jamás, te alejarás tú de mí Yo estoy contento Enamorado Me enamoré de ti Me enamoré de ti Me enamoré de ti Me enamoré de ti